Le preguntamos a 100 chilenos, ¿qué esperas que le ocurra a alguien que te rompió el corazón? Respuesta que se puede escuchar en televisión, por favor. Sí, por supuesto, no, claro, sí. Cosas que le pasen a alguien que te rompió el corazón. Que se muera. No estoy pensando como yo, porque a mí me da lo mismo, pero es que nada pienso que, ¡ay, que se muera! No con peso, no con peso, sino que con más ligera. Que se muera, no más. No, que se muera, que se muera. ¿Cómo es? No entiendo. Claro, porque una cosa es que se muera de verdad, ¡ay, que se muera! Pero la otra es que, ¡ay, que se muera! Es una forma de pensarlo. Que se muera, es una forma de pensarlo. ¿Sabes qué? Me di chato, bueno.